Nosotros estamos cuidando a mis vecinos, estoy cuidando a mis vecinos, y estoy cuidando a los visitantes, ¿no? De que tenemos que respetar todos los protocolos que nos dice el Ministerio de Salud, estamos en pandemia, se viene la tercera ola, y tenemos que ser rígidos en esos protocolos. En estos momentos estamos conectados con el alcalde de La Punta, Ramón Garay León. Bueno, si ustedes han visto las imágenes, por ejemplo, de lo que se registró en la playa Aguadulce de Chorrillo, la verdad que no han visto todo, porque la historia incluso se extiende hasta otros distritos de Lima, como también el país, donde se encuentran las playas que la gente necesita o desea utilizar para pasar un buen fin de semana y sobre todo luego de las fiestas navideñas, sin contar aquellas que vienen para fiestas de fin de año. En La Punta, en la playa de La Punta, se registró un hecho similar. Más de 10 mil personas, si es que me quedo corto con la cifra, se volcaron a esta playa en La Punta, en El Callao, y en la que terminó sobrepasando el control del gobierno local, de la municipalidad, para reducir o contener el aforo que precisamente establecen las normas dictadas por el Ministerio de Salud. Alcalde Ramón Garay, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos los oyentes de Exitosa. Coméntenos, por favor, ¿es cierta esa decisión que estarían tomando ustedes como gobierno local de cerrar la playa de La Punta para fin de año? Así es, estamos cerrando el primero y el dos. Después de la experiencia del 25 y 26, llegaron visitantes, más o menos, un grupo de 15 mil visitantes el día sábado y el día domingo hasta 20 mil personas. Ya. El tema es que la gente no respeta el distanciamiento, no respeta el uso de mascarillas, no respeta... hay aglomeración, ingresan con alimentos, bebidas, hemos tenido un trabajo bastante fuerte, ¿no? Pero con la cantidad de personal que tengo es muy complicado, ¿no?, tener un seguimiento a todos estos visitantes, ¿no? Y que no respetan, ¿no? No respetan, no tienen la experiencia... O sea, la experiencia que hemos tenido nos enseña que tenemos que cuidarnos todos, ¿no?, nuestra responsabilidad que tenemos que cumplir con los protocolos que nos dice el Ministerio de Salud. Claro, la responsabilidad del cumplimiento la tienen ustedes, pero ¿cómo lo van a hacer cumplir si no tienen las armas necesarias o suficientes? Ustedes han intentado que, por ejemplo, no negociar, gestionar, ante el Ministerio del Interior, dotación de policías, ¿con la comisaría local, de alguna otra herramienta logística que les permita contener la masiva afluencia de bañistas? Sí, estoy en coordinaciones con la Policía Nacional para que el trabajo sea en tipo Policía Nacional, Policía Municipal, fiscalizadores, docencia civil. Ya, y más o menos, ¿cuántos policías necesitarían ustedes para que puedan contener la presencia de personas en la playa de la punta? Por lo menos, Policía Nacional debemos tener 50 efectivos en playas. Ya, eso siempre y cuando la playa esté abierta. Siempre, pero igualito, acuérdate que vamos a cerrar primero y dos y va a venir gente y tenemos que controlar también la gente que ingrese al distrito, ¿no? Tú sabes que el Cayo está muy cerca y hay muchas pandillas, entonces también tenemos que velar por la seguridad de nuestro distrito, ¿no? ¿Y cómo es en este cierre del distrito? ¿Cómo evitan que la gente ingrese a su distrito? Ya, nosotros tenemos un plan verano, el plan verano 2022 que nosotros cerramos los fines de semana ante pandemia, ¿no? para evitar toda esta aglomeración de gente comenzamos a filtrar desde la entrada de la punta en el cual se cierra todo lo que son servicios públicos. Van a tener que bajar en la altura del circuito y caminar y entrar por la parte de Regatas Lima. Ahí hay un primer filtro en el cual van a revisarlo si vienen con alimentos o con bebidas alcohólicas que están prohibidas y después en el segundo filtro va a estar la Policía Nacional también viendo por el sistema si tienen una RQ, ¿no? Ya, pero ¿esto les ha resultado exitoso en otra ocasión? ¿Les ha permitido contener? ¿O habían algunas fallas que quizá ahora mismo lo tienen que corregir? Claro, con la experiencia que ya tenemos de años anteriores que estamos aplicando ya el plan verano que hemos trabajado en estos meses para aplicarlo a partir del primero de enero el control de las playas y del distrito. Claro, le pregunto esto porque quizá algunos ejemplos podrían salir por allí diciendo me están vulnerando mi derecho a libre tránsito. Yo puedo desplazarme por donde quiero. El primer derecho lo que dice la Constitución es la vida. La vida. Entonces, la vida y la salud. Nosotros estamos cuidando a mis vecinos y estoy cuidando a los visitantes de que tenemos que respetar todos los protocolos que nos dice el Ministerio de Salud estamos en pandemia se viene la tercera ola y tenemos que ser rigios en esos protocolos. ¿La playa de la punta se cerrará solamente el sábado y domingo o lo harán desde el día viernes 31? No, sábado y domingo. Sábado y domingo se van a cerrar primero y dos. Y los vecinos y los vecinos de la punta que tengan que desplazarse fuera de su distrito y que quieran regresar si el espacio está cerrado ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a volver a su domicilio? Lo que va a estar cerrado es playas. La playa. El distrito va a estar abierto para que ingresen que los vecinos visitantes puedan pasear por la punta puedan hacer su deporte su trote también pueden ir a los restaurantes la punta se ha vuelto un lugar gastronómico un lugar turístico el distrito más seguro del Perú cero delincuencias y va a ser el distrito más seguro en salud es una obligación como alcalde. ¿Sin embargo el cierre solamente es para este fin de semana o tienen proyectado cerrar los siguientes fines de semana? El sábado 8 domingo 9 y así sucesivamente. Estamos estudiando sacar una ordenanza en el cual se cierran por la emergencia sanitaria cerrar sábado y se está evaluando. ¿Siempre y cuando el gobierno no determine cerrar definitivamente todas las playas? Sí, pues siempre y cuando nos estamos adelantando yo como alcalde y como como esta autoridad me estoy adelantando porque la prioridad la tiene la vida y la salud de mis visitantes y de mis vecinos. Claro, alcalde usted nos ha dicho que está coordinando directamente con la policía para que le entre la ayude con agentes que dé sostenimiento a esta a este cierre de la playa de este 1 y 2 de enero en la punta. Así es. Sin embargo también recordemos que en su momento cuando se determinó el cierre definitivo de playas quienes estaban a cargo de esto eran de dar garantía del cumplimiento de la norma eran los integrantes del ejército que estaban apostados de forma estratégica en ciertas playas de la capital. ¿Sería una alternativa también para ustedes buscar ayuda en el ejército? Mira, ayuda no con el ejército sino con la marina tú sabes que la punta está ligada y unida a la marina ¿no? El año pasado hemos trabajado con la policía nacional marina policía municipal haciendo todos estos recorridos de cuidado por el distrito ¿no? ¿Y este año están buscando tocando la puerta también de la marina? También vamos a tocar la puerta en la marina si el gobierno también nos apoya en ese sentido ¿no? Bien, perfecto alcalde muchísimas gracias por la comunicación Muchas gracias